Hola chicos como están hoy les daré mi opinión con spoilers a un lugar en silencio bueno iniciamos esta película se trata de que aliens invaden la tierra pero son ciegos entonces atacan al sonido entonces una familia tiene que sobrevivir sin hacer ruido bueno esta película me gustó mucho por el concepto que se me hace muy original y también una cosa que me gusta mucho es que se ve la fortaleza de la familia y que están preparados para casi cualquier cosa esta película te tendrá demasiado de nervios y en algunos momentos te darán sustos la verdad para mí no tiene mucho de película de terror es más de suspenso extremo la música me gusta mucho porque te pone mucho de nervios si vas a ver esta película pensando que es de terror no te va a funcionar porque no es mucho de terror también me gustó que lo vayan por días algo malo es que tiene agujeros en el guión pero bueno es perdonable porque muchas películas tienen agujeros y a veces no te das cuenta de los agujeros en el guión o personajes tienen carisma un dato interesante es que los personajes no tienen nombre y a esta película le doy un 9.4 bueno chicos este ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado y yo me despido